Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Horglass y en el anterior capítulo ya hemos salido de la isla de los difuntos pero no con las manos vacías sino con el collar en la mano el cual lo encontramos en la isla de los difuntos dentro de una especie de templo siguiendo los seis caminos correctamente los seis caminos de los seis sabios después encontramos esta isla la cual resulta ser la isla de la vento y con ella conseguimos dos cristales de sabiduría nos faltarían tres cristales de valor dos de sabiduría y dos de valor digo dos de poder que diga y como ven nos falta un metal puro más orina vermelgina y listo solamente nos falta uno y listo ya tenemos todos los huecos llenos y eso es todo resulta que habían dos cristales uno como premio y otro dentro de un laberinto que había dentro de unos cuatro muros del cual uno de ellos habría que volarlo con bombas y sin más y ahora llegó el momento de marcharnos y bueno en el camino vamos a pillar tesoros o por lo menos a intentar si por lo menos intenté intentarlo sé que no nos da gran cosa pero lo hago por completismo puro y duro así como los cristales por lo menos los cristales nos sirven para mejorar los espíritus ya sea el espíritu de poder el cual nos aumenta el poder de ataque espíritu de sabiduría la cual nos aumenta la defensa y el espíritu de valor la cual nos permite lanzar rayos de la espada o mejor dicho ondas la verdad lo de las ondas no no me convence para nada porque no no manejo muy bien si para quien maneje el tajo guiado pues le quedaría mejor el espíritu de valor para el tajo para los que saben manejar el tajo guiado si quiere golpear más usar el espíritu de poder si quiere si quiere aguantar los golpes puede ser el espíritu de la sabiduría pero si no sé para qué esto se me había olvidado cortarlo pero bueno mientras decía mientras hablamos voy bajando para conseguir el tesoro y si sé que lo hemos mostrado con él con la llave para ir al templo del valor es en eso soy consciente hay que cuidarnos de los abdominas no, ni modo de pausar el video porque necesitaré tocar la pantalla táctil bueno, si algo lo corto por fuera de cámara no me había dado cuenta que estaba grabando la parte del tesoro la verdad no importa mucho por lo general siempre corto pero esta vez no me di cuenta que estaba grabando pero bueno, no pasa nada por una vez que se grabe la cacería del tesoro pues no, no es tan malo como se ve como lo pinta ups, eso estuvo cerca me la he jugado esto se requiere paciencia y buen pulso hay que poner cuidado con los riesgos y con las octominas porque esos pueden hacerle daño a la garra hacerle daño a la grúa el cruce de las octominas ups, eso estuvo cerca sustos que dan gusto veamos que conseguiremos una quilla de piedra pues se puede vender en los se puede vender y vamos al barco de Terry a ver que compramos no todo fuera conseguimos dinero ah, resulta que tenemos rendimiento por las pudrias de la isla de los difuntos a ver si no podremos conseguir algunos objetos aureos pero por lo menos podemos conseguir algunas piezas aunque sea para vender aunque sea no me distraigo y uy, eso estuvo cerca cualquiera me diría que me encantan las emociones fuertes y ahora vamos a saltar uy, sí bueno diría que fue muy bien calculado pero nada eso sería mentira y hemos recuperado no salud donde está el enemigo que no lo veo aquí está esperemos fuego ah, fallé he fallado bueno nos pasamos de él mejor disparar los de regles antes de acercarnos porque si no podríamos tener graves consecuencias con el barco y hablando de barcos aquí tenemos uno de Terry el barco de Terry ah, resulta que la surina digo que la digo que la acuanina no está en la isla de los difuntos ahora que ahora que me doy cuenta veamos si tiene algo áureo pues sí podemos aprovechar las ofertas ah, claro veamos veamos mmm, resulta que se necesita usar el micrófono vea pues ¿en serio? no me digas oh, jo, jo, jo yo oh, jo, jo yu, ju, ju has hecho que me ponga como un tomate bueno creo que ya ha sido suficiente gracias por estos bonitos cumplidos mmm, ya mmm, ya casi nos acercamos a los 200 puntos veamos mmm, no no veamos mmm, vamos a derrochar dinero que después lo lo gastaremos cuando 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 bueno lo repondremos con una venta y listo veamos cuántos nos llevamos tan cerca tan cerca y tan lejos mmm, 2200 puntos para ser clientes VIP vea pues mmm, me imagino que VIP significa muy importante muy importante muy importante vamos por el tesoro después entrar a la isla de a la isla de las ruinas mmm se nota que esas esas islas del de este mar tienen historia tienen su historia y aquí hay un remolino que nos impide el paso no he visto qué pasaría si entramos en el collar pero me imagino lo que puede pasar nos puede devolver nos puede mandar lejos o al menos creo yo puede que sí como pueda que no qué y el tornado se hizo chiquitín hasta desaparecer has visto esto Jonathan el torbellín o sea supongo que ese cuento del collar era cierto después de todo de acuerdo vea pues como que hay ciertas partes donde se requiere el micrófono ya sea para hablar o para soplar o como sea no por el momento no uso esos micrófonos de esa función para hablar sino para soplar bueno por el momento soplar por el micrófono no creo que sea muy preciso que digamos en este emulador pero con el sample de micrófonos que está en el emulador presionando un botón es como si estuviera soplando el micrófono y ahora vamos por el tesoro y esta vez si voy a cortar veamos que conseguimos aquí será más arena para el reloj espectral será alguna pieza de barco o algún tesoro un coral rosa bueno no se vende muchos en el anticuario otra cosa que me encantaría hablar sobre el anticuario cuando el vendedor no le gusta pues nos paga 50 rupias si si es otra cosa del otro no es nada de otro mundo cuando dice que no es nada de otro mundo nos da 150 rupias si le encanta si dice que es una preciosidad nos da 800 800 rupias y si le encanta mucho pues nos paga una buena cantidad 1500 rupias si estos serían unas gangas serían unas gangas esas serían buenas gangas isla de las ruinas entramos en un templo y lo dejaremos por ahí la forma de él esta isla es muy extraña no puede ser obra de la naturaleza no creo que no me equivoco si digo que este es el reino cobol bueno o más bien mejor dicho creo que voy a dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego